Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Tú y yo, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, shorty, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Me recoge tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a ser único. Me recoge tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a ser único. Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo que es lo que me prometiste. Hoy conyúgamelo como quiero que te ponga brutal. Ponte Dios mío. Dale, suelta, la señora es guapa. Ustedes saben que Jarena estuvo... Ay, la descarada, la pica pollera. Con Yana Tavares. No, yo no puedo pensar que vamos a hablar de Jarena. Sí, lo fuerte del caso es que la para de Jarena. Él estaba en una entrevista con Yana y parece que salió la mamá hablando de él. Oye, lo que dice. Él no sabe qué hablar. No, salió la mamá hablando de él. Sí, porque es muy bonito. A mí me gustan este tipo de entrevistas donde les encanta hacer llorar a la gente, mi amor. Pagaron un queso sin de rating. Bueno, mi amor, Marta Stuart, dime. Son válidas. Así como que mete el dedo en la llaga y tal y todo. Cuente, cuente, cuente. Sé que hace así todo lo que dice. La mamá de Harry dice que Harry tenía nueve años. Sabía que iba por el camino equivocado. Que era una mujer. No, no, no. Las palabras sexuales fueron que iba por el camino equivocado. Y es verdad, señora. Harry iba por el camino equivocado. Porque desde los nueve años, creo yo, él daba rasgos. Mira esta foto. Él daba rasgos para trabajar en televisión. Pero de verdad, él debió haber montado un picapollo, señora. Lo tenía. Sí, ese es el camino equivocado. Claro. Cuando ella dice que se da cuenta de que iba por el camino equivocado, a lo mejor la doña sabía que era el correcto. A lo mejor la doña cuando vio que Harry menstruaba, mi amor, que venía la regla, la menstruación, la vaina, la jodienda, mi amor. Dijo, ay, Dios mío, qué parico. Mira. Él lo revisó bien, se dio cuenta de que no tenía un bimbolito. La Harry, siquiera era una afrodita. Obviamente. Mira, las madres siempre saben cuando los hijos están por lados equivocados. ¿Pero qué lado equivocado, Karen? Tú también vas con lo mismo. Bueno, equivocado para ella es equivocado. Con el maldito comentario homofóbico de la mamá de un paja. Óyeme, por favor. Para ella, como madre, es un dolor que su hijo sea gay. Sí. Entonces, ella entiende que desde los nueve años estaba por lados equivocados. Le duele. Y lo está confesando. ¿Cuál es el problema? Yo lo que pienso... No todas las madres son iguales, pero la de ella. Ya, yo quiero hacer un comentario, por favor. Pero luego de tú tener un hijo... Es verdad. De tener un hijo gay, del talaje de Harry, a esta altura del juego, con tanta... A su 45. Con tanta información que hay, no está bien visto que usted, doña, se exprese así. Es verdad. A su 45 años. Porque el hijo, a lo mejor, debió haberla edificado. Pero, mi amor... A no decir palabras que quizás atenten tú. Al y David. Al y David. Al y David. Pero, ¿cómo? Hay un punto importante, muchachos. Déjame... Déjame... Déjame desarrollarlo rapidito. Este... Señora. Si se tiene un hijo gay, ¿verdad? A lo mejor es motivo de vergüenza. Porque... El hijo no te va a mantener después de que tú estás bien. Porque todo el dinero lo va a gastar. ¡No! 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 Mira, él no la va a educar. ¿Tú sabes por qué? Pues si la pájara no sabe trabajar con un apuntador, no va a saber cómo educar a su madre. Yo entiendo que es una madre tal vez solida. Estaba en la transmisión del programa de extremo a extremo era Marina en Daima. Mira, era con el micrófono aquí y el apuntador que Juan Luis Guerra le quedaba chiquito en un estudio de grabación cantante. ¡Mala! ¡Esto le molestaba al apuntador! ¡Burra! ¡Ay! La pobre! ¡Pero meta! Este Berni... La Berni grande no te oyes... Es que no te oyen. No sé. No sé, oye. Él está equivocado. ¡Él! Hay que decir... ¡Sí! A pasarnos de la raya a pasarnos de la raya. Vamos a la playa a pasarnos de la raya. Perdón, perdón. A pasarnos de la raya a pasarnos de la raya. Tú y yo vamos pa' la playa a pasarnos de la raya. Oye, Shorty. Vamos pa' la playa a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla Me recoges tu motete porque yo tengo los vivos Sin permiso porque vamos a ser un lío Me recoges tu motete porque yo tengo los vivos Sin permiso porque vamos a ser un lío Vete quitando la ropa y bebete dos litros de rumo Que es lo que me prometiste, voy con you Gámelos como quiero que te pongas bruta Ponte violenta